Bienvenidos a un nuevo sorteo de un iPhone 13 que muchos me lo estáis pidiendo pues aquí lo tenéis acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo como en todos los sorteos que subo en el canal acordaros podéis participar en todos los sorteos que queráis en un día obviamente en cuantos más sorteos participéis más probabilidades tendréis de ganar así que recomiendo que participéis en todo tipo de sorteos que os interesen ¿vale? como he dicho en el canal tenéis un listado grandísimo así que echarle un ojo y participar tenéis sorteos de tarjetas gráficas el otro día subí un sorteo de un ordenador gaming valorado en más de 5000 euros o sea tenéis teléfonos móviles a punta pala o sea tenéis baterías de carga sillas gaming patinetes eléctricos etcétera hay un listado grandísimo así que echarle un ojo y participar ¿vale? los sorteos los envían a todo el mundo así que no os preocupéis nuevamente la mayoría de sorteos que os subo aquí en el canal ¿vale? los envían a todo el mundo acordaros también de que si resultéis ganador de algún sorteo os enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico con el que os habéis registrado aquí en la página oficial gleam.io y os enviarán un mensaje a vuestras redes sociales con los que os habéis registrado aquí otra vez en la página gleam.io eso sí tendréis 7 días para contestar el mensaje que os envíen ¿vale? si no el premio pasará a la siguiente reserva así que nada hasta aquí el sorteo de este iPhone 13 Pro y nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo ¿vale? acordaros de participar que el enlace lo encontráis en la descripción del vídeo también muy importante acordaros de que subo vídeo diario todos los días a las 9 y media o 10 de la noche lo suelo programar así que estaros pendientes mañana porque vais a tener un nuevo sorteo y durante toda esta semana también he recopilado sorteos para que no falte ningún día así que estaros pendientes al canal y mañana nos vemos con un nuevo sorteo espero que participéis y que tengáis mucha suerte ¡chao chao!